Lo que hemos hablado constantemente, la jerarquía, lo que se está ganando con los viajes de la selección de menores, con los viajes de... Tercero. Reclamó Ortiz. Por acá lo dice González. Ya no es justo, pero la recordación es el recién ingresado. Este es el cobar. Carmona. Carmona con González. ¡El remate! Es un cuenazo. ¡Golazo! A los 16 del segundo tiempo. Lo hizo González, el talento de Palestino. Una nueva cifra para decir que este partido está temblado, que lo está ganando Palestino. Está ganando, gustando y goleando Daniel. Sí, es un voleo perfecto, maravilloso de González, que es un primer arquero. Ahí hacia el fútbol tamborini. Y en profundidad se viene buscando el cuadro palestinista. Balonzo largo arriba, a ver si la controla Ponce por acá. Cinco jugadores argentinos integraban la delantera de Palestino, que ahora se surta. La verdad es que no se ha complicado. Inmediatamente se deshace del balón. Y acá Renato González, el pase en corto dentro del área. El pase espectacular que metía Renato González. Renato González... Renato González haciendo el fútbol, intentando dar el método... ...surpresa, incluso sin el balón para ser habilitado. arriba sobre el primer palo aquí apareciendo otra vez Quisada para cortarlo todo y en la contra, esta es buena se viene Renato González que tiene todo el campo abierto que puede perfilarse para entrarle para rematar el sí señor, el remate abajo palo, puede estarle a pegar colazo, no, palo otra vez se salvó se iría su majestad al contragol, el remate bajo, se le va alejando a Halti de repente por un reclamo, por un comentario, además quedan incondicionados y complican a su equipo de cara lo que va quedando de partido en este caso le tocó el turno a Díaz final del fútbol como el sub-18 Renato González muy eficiente con el propio Halti, con Escobar y con Celi y casi y te interesa un poquito porque salió mal Halti Renato González la salida en falso del meta de la Universidad de Chile que lo comentamos el otro día ahí está el remate de Zurda parece que entrase la pelota porque pasa muy pegadita al poste ya había dado con un remate en el vertical Renato González y ahí estuvo muy cerca está sacando el centro pero otra vez estuvo muy bien en la cobertura la última unida de Palestino y ahí Díaz en un contacto en un entreventivo el despliegue físico de Ponce fue notable y acá otra vez arriba intentando avisar dentro de la área está Renato González que se quiere meter quiere sacar el derechazo el surdazo siento que viene arriba para ser un hombre dentro de la área el cabezazo rechazo defensivo para que controle todo por acá González buscando largo arriba para que la controle por acá el arcón ahí aparecía González la esa bien González para pasar y para habilitar la buena controla y la contra es buena y otra vez viene González ganando metros se atacan cuatro defienden tres en el pase en profundidad y otra vez el Nacho González te cuento Delgardo que con mucha fusilidad se lo buscó está entonces la historia de Olivares pero acá es que aparece González se va a perfilar para entrar el remate avisando sobre el puertico del Nacho González Torrojas y otros en las eliminatorias por ejemplo para el Mundial de Italia 90 arquerazo de Católica cuando por acá viene intentando meterse arriba el palestino puede estar no lo va a poder creer menos mal que no lo va a poder pifiaba Jan Paul Pineda en la última estocada los goleadores también se equivocan por eso por ahora y solo por ahora ganando el Popular por un tanto a cero muy buena jugada de Renato González gana el Popular para entrar esa bruta va a llegar tamborino el Pórtico ahora el Pórtico del Nacho González le pega el otro González el 10 de palestino cerca muy cerca de la posibilidad del descuento esta ventaja de 3 a 0 3 goles en forma impecable obtenido por acá viene apareciendo Enrique es el fútbol ahora es trícola cuando otra vez González frita González el de palestino y a Paul Pidá está el segundo cantalos y le va a pegar Pineda con hacho gool le va a ir a pegar ese tiro de esquina González arriba el centro Pineda buscando luego el ataque palestino le parece ok aquí viene Palestino intentando meterse arriba buscando la posibilidad del tercero el centro que viene el Nacho González falló Pineda ahí va Renato González la falla de Ignacio González y el oportunismo de Jean Paul Pires y ahora todo de nuevo y quedando mejor parado anímicamente el elenco de palestino Ponce le va a pegar González puede estar en el cuarto dentro del área le va a pegar un hombre le pegó Calona el defensor de palestino en remate el Nacho González clic para la foto notable el 3 ahí está la remetición Renato González fue o otro zurdo que tiene en el medio palestino Enrique quien uno lo va controlando por acá parecía González las estadísticas con respecto a lo que hicieron ambas escuadras durante la fase regular palestino segundo en la zona norte en la Universidad de Chile primero ahí aparecía González que giraba va ganando metros intentando ir arriba a buscarla estaba pidiendo dentro el rechazo largo bien controlado por González haciendo el fútbol en el medio terreno González el torneo sub-18 me parecía con falta de Matías Celis nada dice el árbitro por acá se vino González intentando buscar arriba el pase en planta de Cacepillas número 8 haciendo el fútbol ahora con Díaz bien por González y el pase en profundidad que lo encontró Enrique pasó Enrique dentro de ahí se puede estar pero en la última intentona la pierna salvadora de la última zona defensiva del cuadro de palestino entre Morales y Escalona ahora González el cambio de frente perfecto y con la conducción de Renato González ha logrado el elenco palestinista aproximarse más al pórtico de universidades 7, 8, 9 hombres en barrera hasta restar lo que va a hacer este tiro lino y le va a pegar Renato González golazo 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 lo hizo Renato González le dije ponga en una ficha González con una zurda espectacular la clavó en el fondo del pórtico de Calci es el empate en uno es un golazo del fútbol el sub-18 lo hizo Renato González uno para palestino uno para la universidad de Chile un golazo do you wanna go with me no 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 no